I think we got a hit record Yeah we do Come along children Now we're gonna have a little music Like old time Twerk, 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 twerk You know it's a problem I'm a mafia with lies in the studio Ella tiene un J-Lo Una media luna, un rainbow I like that booty talk, that new lingo She be twerkin' desde lunes a domingo Yeah, let's go, let's go Dj, tuve, no pa' que se pongan locas Let me see you, drop it, con los tacos o con botas I love it, mami, when you work it Pa' nido y pa' bajo y sin miedo Lo hace en el carro, también en la casa Y mirándose en el espejo Twerk, 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 twerk Twerk, 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 twerk Twerk, 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 twerk Chit, twerk, 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 twerk… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!